Ya está frente a la casa y ahora qué vas a hacer, no lo sé, señarrita, se lo asegura usted. De un lado la cabeza, del otro el corazón, este dice que sí, esta dice que no, cuál es el que más habla, ninguno de los dos. Los hombres que son hombres, señal de que lo son, y el hombre de vergüenza se calla y se acabó. Pues sea, ya me callo y escucha, gran gluño. Si el cariño a la Susana se le ha acabado ya, y te ha dicho que contigo no quiere ya nada. Y la vez que la bebena con otro se va, porque quiere la muchacha y es su voluntad. Aunque vienes condenado, dita seala, perseguirla y perseguirla, si ya está arreglada. Y te ha dicho que contigo no quiere ya nada. Pues te muerde la lengua, y te vuelves para atrás, y le dices al otro, anda y guarda, pelado. Y si un honrado cajista, dita seala, que gana cuatro pesetas, y no debe nada, que se acerca a una muchacha, que sí. Que siempre fue honrado, y se quiere casar con ella, como es la verdad. Tenga que tenerla ahora, la boca cerrada, y no decirla, tu nanta, vivo una racha. Esto hacerlo, yo no puedo, ni nadie la hará. Yo la quiero, de verdad, y en la pura verdad. No le digo yo al otro, anda y guárdate a ti. Gracias. Gracias.